Para vos, ¡víganle! Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplado Y la sudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj Todas las horas y pasas ¿Por qué te vas? Y las manos arriba Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Un beso, yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y la gente se espera ¡Venale! Para todos los cubieros ¡Venale! ¡Venale! Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas y pasas ¿Por qué te vas? ¡Fuerte, fuerte! Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Un beso, yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Todas las promesas de mi reloj Todas las promesas Todas las promesas de mi reloj ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Dame, dame! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte!